Y bien queridos amigos, hemos llegado casi ya al final, ya al final carrera número décima segunda carrera de la jornada de hoy día. Miren esto, quien será el ganador del clásico revancha es el que se llevará. Este es realmente los trofeos de Pochito Domínguez quien los provee a toda la zona del Valle Conlada. Queridos amigos, llegó el superclásico revancha. 315 metros, Estrellita y Paquito, Paquito y Estrellita. De acá será quien saldrá a ser o el caballo del pueblo o la yegua del pueblo. Estos caballos les recordamos que ya corrieron allá por septiembre, octubre del año pasado y tuvo la suerte de quedarse con el triunfo Paquito. Será que Estrellita hoy viene a la provincia de San Luis a quedarse con el título o será que Paquito retenga nueve. ¿Quién son los que nos van a decir? Es la opinión pública. Así que escuchen a la gente qué es lo que opina. Es cuestión de pálpito. A quien le guste, que lo diga. Y si no, vamos a ver la carrera. Amigos, ¿quién ganó el clásico, Estrellita o Paquito? A mí me gusta la yegua. Estrellita. Paquito. ¿Para vos? ¿Para ustedes? Paquito. ¿Qué es para cualquiera? Estrellita. La yegua, rojo. ¿Y a vos, amigo? La yegua. Estrellita. La yegua. ¿Quién ganó el clásico, Paquito o Estrellita? Estrellita. 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 Paquito. Estrellita. ¿Para vos, querido? Estrellita. Paquito. Estrellita. ¿Y para vos, mi hermano? Estrella. Paquito. La yegua. Paquito. De corazón, ¿no es cierto? Son dos caballos de mucho oficio que yo pienso que van a hacer las cosas bien y van a hacer una carrera que se va larga y rápida. ¿Pensás que entran y se largan? Sí, sí. ¿Las condiciones están? Un intervalo. Las condiciones están, pero por ahí uno se mueve. Son milésimas. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Gracias. 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 ¡Qué largo el clásico de la jornada de día! ¡Clásico revancha! Paquito, Estrellita, Estrellita. Paquito, trescientos quince metros. Paquito, Estrellita, Estrellita, Estrellita. ¡Felicidad! 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 ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad abra! Sí, la verdad es que muy contento. Fue un carrerón con los otros caballos. Saben que íbamos a la carrera peleando, así que contento por el triunfo. Entraemos la repetición, contanos cómo fue la carrera. No, el caos negro me saca de adelante, me vino a ganar todo el alcance. Y los últimos 50 metros empezó a prenderle y yo, me meto los cinco, me caí. ¡Qué alegría para Brasil! ¡No! El dojo no viene a la vez para hacer la emoción. Es bravo por ganar el paquito. Es un caballo de la región muy, muy bueno. ¡Felicidad! 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 Es un pingo de carrera. No es fácil ganar el paquito. Tienen que respetar y dar también los parabéns a él, las felicitaciones. Y fue una carrera linda. No tiene nada de más largo que los dos animales. Y tuvimos la suerte hoy. Los estrellitas se fue hoy como yo imaginaba. Te vemos muy emocionado. Eso se debe al gran triunfo, al gran esfuerzo. ¿O es porque realmente te ha sorprendido esta carrera? ¿O era porque la vayas esperando con mucha ansiedad? Sí, vamos a hablar. Yo tenía una revancha con el caballo. Cuando yo llegué acá, yo te hablé con todo el estudio. Hacía una semana que estaba ahí en el estudio, no podía hacer nada. Y tuvimos la mala suerte de perder la carrera. Él ganó otra vez. Y sí, llegó la hora de la revancha. Y gracias a Dios, hoy andó bien. Y ahora es conmemorado que fue el nacimiento. Felicitaciones, Marción. Hoy justamente les guía a la familia. Hoy te acompañan ellos. Eso también lleno de lágrimas oportunidades, el esfuerzo. Sí, están día a día conmigo, siempre me apoyando en las cosas que yo hago. Y estamos ahí. Querido amigo, bienvenido. Felicitaciones por este gran triunfo. Te vamos a invitar a que recibas el trofeo. Gracias. Que lo mereces. Muchas gracias. Bienvenido a Tierra Puntana. Bueno, la denominación es la Yegua del Pueblo. Se dio la revancha. Y para eso han obtenido, más allá de la alegría de la gente de la organización, de los seguidores de la organización, muy contentos ellos por haber terminado de esta manera. Federico Moreno, conjuntamente con su equipo de trabajo, les va a obsequiar realmente en la Copa, la Yegua ganadora, hoy en la revancha del año, eh. Federico. ¡Bravo Paco! ¡Bravo Paco! ¡Bravo Familia Calvo! ¡Bravo Emerson! ¡Bravo Veterinario Amigo! Se me llena de orgullo saber que... No sé si del pueblo puede ser que detrás de la sierra es la mejor que hay. Voy a representar porque voy a seguir saliendo con ella. Y sí, la verdad es que hace un año él me ganó. En buena ley. Y gracias a Dios porque en las carreras siempre hay revancha. Donde hay cancha hay revancha y... Y me quedé con una duda de que mi Yegua era mejor que él. Y hoy lo demostró mi Yegua porque es una pingue carrera. Me costó mucho, mucho trabajo. De Emerson, de mi equipo, de Nicolás, de toda mi gente. La verdad es que... Me sorprende mucho. Estoy muy contento con la gente que me estoy rodeando. Y más que toda la gente que siempre estuvo con la Yegua. Como... Franquito Montes, Alfina. Muy fan de mi Yegua. Fabi, Sergio. Toda mi familia porque ellos son mi familia. Y... Y bueno, gracias a Dios a... A todos los chicos que... Que siempre me acompañaron. Siempre tuvieron. Me costó mucho. Alguna cosa en ella. Que no la quería correr más. Y me vino el mundo de abajo. Y... Y... Nada. Gracias a ella y a Emerson porque él me dijo que tengo una Yegua de carrera. Y... Volví a invertir en ella. Volví a confiar. Y... Nada. Es una pingue carrera en la Yegua. ¿Hay una cabala de estos? Acá está. La remera de Fabi. La chamba roja del gordo. Miren, miren. Esta remera la van a ver mientras el estuf calvo corra en donde corra. Y este calzoncillo grabado también. Gracias, querido. Gracias, chicos.